Fuera sal, tenemos cosas pendientes por repasar Esto era un vuelvito difícil de reemplazar No sé si te convenza, nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa, en mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico, para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puede estar pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te hago con alguien, pero ya estoy free Puede estar pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás ¿Qué hace rato que no sé nada de ti? Te hago con alguien, pero ya estoy free Puede estar pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Aficio el siguiente móvil Instituto Educativo Cristo Rey y Mi Mundo de Colores Ya abrió sus inscripciones para nivel inicial, primario y secundario No esperes a último momento No esperes a último momento Inscribite ya Instituto Cristo Rey Balcarce 989 Teléfono 44 30 118 Ahora Móvil en vivo Bueno, muy bien Bien, aquí estamos Continuamos, por supuesto En la mañana de la radio 1126 En toda la República Argentina Bueno, nos vamos a ir a la calle Así está Nico Bizar Sabemos que se viene este fin de semana El Festival del Cerro Blanco Allí en San Martín Y tenemos la palabra, Nico Es así, ¿no? Del Intendente de San Martín Nico, adelante Bueno chicos, les cuento que este fin de semana Se viene otro de los festivales que vamos a tener Durante el mes de marzo Y en este caso va a ser el Festival del Cerro Blanco En la localidad de San Martín Aquí en la provincia de San Luis Y por eso estuvimos hablando con Enzo Mirabile Él es el Intendente de la localidad de San Martín Que nos cuenta acerca de este festival Que se viene el fin de semana Y obviamente la invitación para todos los vecinos Y la gente que se quiera acercar a la localidad de San Martín Con la 34ª edición del Festival del Cerro Blanco Un festival que para el departamento de San Martín Para la zona y para San Martín Es muy importante Porque bueno, tiene una historia En la cultura de nuestro pueblo De nuestra tradición Así que para este año Realmente hemos hecho un esfuerzo grandísimo Un esfuerzo realmente mancomunado Y en donde el gobierno también Se hace parte de este festival Tan importante para nosotros Así que vamos a estar arrancando El día viernes 10 de marzo Donde ese día vamos a tener Todo lo que es Va a ser la noche Perdón Del cuarteto Vamos a tener artistas locales Como Dale Ritmo Después artistas regionales Como Huacay Nos va a estar acompañando Barra Brava Va a haber también una batalla de DJ Los chicos de San Martín Y vamos a estar cerrando El festival con Dale que va Que es una artista nacional Que realmente va a ser importante Tenerlo ese día en San Martín Seguimos el día sábado Sábado 11 de marzo Donde vamos a arrancar un poco más temprano Porque el festival es Doma, folclore y canto Este año le agregamos ese condimento Ese pluma al festival En donde vamos a arrancar A las 20 horas ¿No es cierto? Ya va a estar abierto Las entradas El ingreso al predio Y la apertura del festival Va a ser a las 22 horas En donde los artistas Que tenemos invitados Para lo que es La noche del sábado Va a estar Huacay Va a estar Como artista principal Destino San Javier Nos va a estar acompañando También el sábado Después tenemos Juancito Colman Chabamecero Santiago del Río Y nos va a acompañar También en la apertura El ballet de San Martín Rincón Serrano Eso es lo que sería El día sábado Y acompañado también Con todo lo que es El evento de Doma Que va a arrancar A las 20 horas Y va a terminar 23 horas Entre medio Va a estar la apertura También del festival Y el sábado Va a arrancar Al mediodía Nos traemos al mediodía Y vamos a tener también Todo lo que va a ser Doma Hay más de 30 41 montas Va a haber Sábado y domingo Y vamos a estar Cerrando el día Domingo Con Juancito Colman Que es una música Hecha a vencera Que fue revelación De Jesús María Así que Bueno Invitarlos Invitarlos a todos Que nos acompañen Va a ser Vamos a tener Tres días de fiesta En San Martín Para nosotros Que va a quedar Grabado Que nos retienen Nos retienen Nuestros ojos Porque nos hemos puesto Muchísimo amor Muchísimo trabajo Así que Invitarlos a que disfruten No solamente De la fiesta Sino del lugar De la belleza De lo que es San Martín Que indique la huertita Sus alrededores Y también Decirles que Con respecto A lo que va a ser La parte Gastronómica También Va a ser Tentativa Va a ser muy importante Porque nos vamos A deleitar El pueblo Se va a deleitar Y que nos acompañen Con la parte Gastronómica Con comidas Típicas Del lugar Así que Bueno Invitarlos a todos Que disfruten Ese fin de semana En San Martín Porque realmente Vamos a vivir Unos días y no días ¿Costa de entrada Intendente? La entrada Para lo que va a ser El día viernes Dos mil pesos La anticipada Que ya está Prácticamente Se ha lanzado En toda la provincia Y en la puerta Dos mil quinientos Es el día viernes Pero lo que va a ser El baile ¿Cierto? Y el día sábado Y domingo Son entradas populares De dos mil pesos En la puerta Bueno Muy bien Muchísimas gracias Nico Bizar Allí lo teníamos Por supuesto ¿No? Al intendente De San Martín A Enzo Mirabile Bueno Contándonos un poco Lo que se viene El fin de semana Que Bueno Será el festival Justamente Del Cerro Blanco Allí en la localidad De San Martín Gracias Nico Volvemos con vos En un ratito Nada más Arrest me If you can handle it Arrest me ¡Gracias!